La Fiesta del Pueblo 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 Reposión, reposión de Santa María 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 ¡Gracias! 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 Muchacha bonita Se llama Por Uxão da Ux Por Uxão da Ux Nascido da Pé Pobreu em mim Muchacha bonita Se chama Por Uxão da Ux Nascido da Pé Pobreu em mim Muchacha bonita Se chama Por Uxão da Ux Nascido da Pé Pobreu em mim Muchacha bonita Se chama Por Uxão da Ux Nascido da Pé Un yucateco se cayó desde lo alto de una inglesa y ningún hueso se le rompió, ese cayó de cabeza. No me digas que estoy cabezón, divina princesa, porque si así tengo mi cabeza, ¿cómo tendré el corazón? No me digas que estoy cabezón, divina princesa, porque si así tengo mi cabeza, ¿cómo tendré el corazón? No me digas que estoy cabezón, divina princesa, porque si así tengo mi cabeza, ¿cómo tendré el corazón? No me digas que estoy cabezón, divina princesa, porque si así tengo mi cabeza, ¿cómo tendré el corazón? Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.